En el primer Congreso Internacional de Criminología Penitenciaria en Quito, Ecuador, reconocieron al sistema penitenciario de Jalisco como un modelo exitoso de la agenda de reinserción social. El director de los Centros Penitenciarios de Jalisco, Antonio Pérez Juárez, destacó el trabajo que ha realizado el frente del organismo, donde se ha cumplido con las políticas públicas que aportan herramientas para la contención de los delitos con una verdadera reinserción social. Pérez Juárez apuntó que el sistema penitenciario estatal atiende a 13.090 personas privadas de la libertad que cuentan con actividades educativas y se apoya a los internos con talleres artísticos y laborales, además de clínicas contra las adicciones y un hospital penitenciario. Los programas que se manejan en las prisiones de Jalisco, concluyó, ayudan a la contención de la delincuencia una vez que se recupera la libertad. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.